Hoy volví a verte de nuevo, tanto que he soñado contigo. Ey, mi gente, sigan disfrutando del programa bacano, 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 con dos veces más bacano. El Bloco Urbano, tú sabes, metiendo mano con la gente de uno aquí en La Vega. Sigue en sintonía ahí. Próximo sábado estaremos por ahí presentándoles los proyectos nuevos. 047 Dream Team Record con DS El Malevolu.